con el Fondo Monetario Internacional para un programa de financiamiento por un total de 4 mil millones de dólares. Ecuador logró un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional tras varias reuniones bilaterales. Este programa, sujeto a la aprobación de la administración y el directorio ejecutivo del FMI, respaldaría las políticas económicas del país durante los próximos cuatro años. Según expertos, este acuerdo era esperado debido al déficit fiscal de más de 3 mil millones de dólares que enfrenta el país. Las necesidades de financiamiento para el 2024 bordeaban unos 10 mil 500 millones de dólares. De esos 7 mil millones de dólares se han cubierto parte con la reforma llevada a cabo al IVA, otros con otros ingresos que se llevan a cabo como está en el presupuesto y obviamente hay un pendiente todavía para cubrir el financiamiento de 3 mil 500 millones de dólares. En un comunicado, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, señaló que de ser aprobado el acuerdo, los fondos proporcionados se ayudarán a sostener la seguridad ciudadana, impulsar la obra pública, garantizar la protección social y promover un crecimiento económico inclusivo. El acuerdo técnico, diseñado para implementar reformas estructurales en la economía de los países miembros del FMI, requiere de una carta de intención en la que los países solicitantes se comprometen a seguir ciertas políticas económicas, sociales y públicas. No nos debería de sorprender que se lance otra remisión tributaria para el tercer trimestre, o se anuncie para el tercer trimestre o cuarto trimestre después del informe técnico del FMI, que no nos sorprenda una nueva revisión tributaria, pero de ahí a vienen los subsidios a los combustibles, que también son los condicionantes que siempre exigen, ¿no es cierto?, como parte de los préstamos. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre los compromisos y medidas específicas acordadas entre las partes, que de ser aprobadas darían paso al desembolso de los 4 mil millones de dólares en los próximos meses, informó José Mendieta.